Los intrigantes de oficio, lo llamaba el libertador, los intrigantes de oficio. Rectifiquen, ¿vale? Este país es otro. Este país necesita larga estabilidad política y Chávez garantiza esa continuidad política-administrativa. Incluso ustedes pueden convivir perfectamente con nosotros, como se ha demostrado en este proceso bolivariano. Perseguidos y perseguidores de ayer, aquí estamos. Oye, hay que reflexionar, elaboren una propuesta de verdad alternativa, que no lo quieren, porque la propuesta ya está. Es el proyecto bolivariano, sintetizado en aquel discurso de angostura del 15 de febrero de 1819, cuando termina Bolívar, dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral. O sea, ya marchamos. No puede ser, y con los centros del capitalismo se están desmoronando. Mira los paquetazos que se están dando en Europa. La crisis. O sea, otra vez, la América Latina como un todo. Como un todo el celar, un azul, tierra de paz y de confraternidad. Yo creo que Chávez sintetiza toda esa emoción popular. Y lo vamos a ver en estos días. Fíjese, Fernando, que a usted le estaban recriminando el que en un momento dado dijo, lo vamos a tener aquí para el 5 de julio, ¿verdad? Y entonces, después apareció el presidente con su comunicado y decía, mira, Soto Roja, nos mitió, nos engañó, dijo el país esta cosa. Y ahora ha regresado a tiempo para que su pronóstico se cumpliese. Oye, yo sé que más temprano que tarde, aunque alguna vez uno se frena en las cosas, pues. Pero yo sabía que Chávez tenía que sorprender. Y nos sorprendió, pues. Nos sorprendió cuando el camarada ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, me llamó, estando yo aquí en el estudio, prepárate que viene un video de Chávez.